Protagonistas, contacto telefónico. Una vez más agradecemos la presencia de Flor Rentería Medina y es que definitivamente tenemos que ir a la fuente primigenia de la información para poder saber exactamente de qué van estas decisiones y si ya en Coahuila se socializó estas decisiones de la teleescuela y por eso la presencia de la maestra Flor Rentería y queremos saber cómo van a ser estas transmisiones, a través de qué canales, los horarios, etcétera y qué vigencia tendrá para que esto se cumpla, aunque se ha dicho que será hasta diciembre. Flor, muchas gracias por estar con nosotros. Arturo González, Marcela Pámane, saludamos. Al contrario, buenos días Marcela, buenos días Arturo y buenos días a todo tu auditorio. Pues Flor, como te darás cuenta, hay mucho tema contigo y hay muchas inquietudes de parte de los padres de familia. Bueno, ya se anunció que la televisión será un apoyo para el Quédate en Casa 2 o para la Escuela en Casa 2. ¿Cómo se va a hacer en Coahuila? Dábamos cuenta que según la información del diario Vanguardia ya hay protestas de la gente de la región sureste por los horarios de transmisión y porque será por televisión que se haga este esfuerzo. ¿Qué es lo que saben ustedes hasta este momento? Recién se ha dado la información y cómo la han bajado a los estados y cuáles serán las decisiones que se tomen en cada uno de ellos. Bueno, mire, a nivel federal todos sabemos que el secretario Esteban Moctezuma ha dado ya en diversas ocasiones conferencias donde menciona que los principales canales de televisión de Viaspeca, Televisa, Milenio y creo que imagen, algo así. Sí. Bueno, pues estos son los canales por los que se va a estar transmitiendo desde muy temprano hasta muy noche y además habrá los sábados y domingos repeticiones de estos temas con contenidos académicos que están apegados a los contenidos que se manejan en los panes y programas de estudio, ¿sí? Que son principalmente un recurso para aquellos alumnos, para aquellos estudiantes, adolescentes que no tienen ninguna conectividad y que podrán apoyarse en los programas de radio, en los programas de televisión. Sin embargo, aquí en el estado de Coahuila también se están implementando estrategias de acuerdo a los contextos, de acuerdo a las necesidades de cada una de las regiones de los municipios. Aquí te comento, del 17 al 21 de este mes, los maestros, absolutamente todos los maestros están en consejo técnico extraordinario con sus directores de escuela y están analizando desde cómo vamos a trabajar esta modalidad de clases a distancia, de clases en línea, ¿sí? O de clases virtuales. Hoy hemos aprendido que nosotros hablamos de un inicio de ciclo escolar virtual, pero hoy hemos aprendido que no podemos dar, por eso que todos los alumnos tienen conectividad, entonces será una estrategia que el maestro tendrá que implementar de acuerdo a las necesidades de sus alumnos. Quizá algunos puedan conectarse a alguna videollamada, alguna clase en Zoom, y quizá otros alumnos solamente podrán escuchar los contenidos de la radio o los contenidos, o ver los programas de televisión. Y el maestro es el principal actor aquí que definirá el plan de acción para trabajar en coordinación con los padres de familia, Marcela. Es muy importante que los padres de familia estén muy en coordinación con los maestros. ¿Cómo puede ser esta comunicación? Pues desde llamadas telefónicas, no sé, recados, mensajes con algún compañerito que tenga teléfono, en el caso extremo de que no se tuviera un teléfono, o bien hay maestros que irán a colocar alguna información fuera de la escuela, o bien habrá maestros que también irán a sus domicilios. Depende de la creatividad, del ingenio, y también del contexto y de las posibilidades del maestro. Te comento que del 24 de septiembre al 15, perdón, del 24 de agosto al 15 de septiembre, aproximadamente tres semanas, estarán trabajando contenidos de reforzamiento. Este es el cementado curso remedial, que tendrá la finalidad de ver qué contenidos o qué aprendizaje se requiere fortalecer, y bueno, pues, se necesita en estas semanas estar todos, absolutamente todas las figuras de la estructura educativa, trabajando en un plan de acción. Absolutamente todos, desde la coordinadora, que estamos ahorita distribuyendo libros, que estamos atendiendo a los padres de familia en la solicitud de sus cambios, que estuvimos atendiendo las solicitudes de cambios de maestros de centros de inscripción, que la próxima semana, mejor dicho, el jueves y el viernes, ya de esta semana, se estarán asignando a maestros nuevas órdenes de presentación para trabajar en algunas escuelas que se requieren maestros. En fin, y los supervisores, los jefes de sector, pues, estar también pendiente, distribuyendo los libros, que todos estén en sus escuelas, como deben ser los directores en coordinación con sus maestros, los maestros con sus padres de familia, y sobre todo que estemos en ese ánimo, Marcela, que hoy el contexto es difícil y que hoy tenemos que tener una actitud diferente. Los padres de familia tendrán que estar ya también en sus casas, viendo en qué rinconcito van a iniciar sus hijos este ciclo escolar a distancia o virtual o en línea. Eso es lo más importante, que vean ellos lo que el maestro les está enviando o les va a enviar en la próxima semana. La información que ellos van a utilizar, sobre todo los maestros, tendrán que ver qué actividades van a retomar de los programas de televisión o qué temas que se están pasando en determinado día lo van a utilizar como una especie de evaluación o de reforzamiento de los aprendizajes. O sea, será el maestro quien tenga aquí prácticamente el papel protagónico, porque tendrá que articular todo, Marcela. Tendrá que ser su creatividad, su ingenio, el que le permita realmente aprovechar al máximo los recursos que hay en la casa, que hay ahora en la radio, que hay en los programas de televisión, que hay en los libros de texto gratuitos, que él tiene su experiencia docente, que habrá en algunos cuadernillos complementarios que se imprimirán aquí en el Estado, como es el caso del programa Cerrando Fuerte. Y todos estos recursos, será el maestro quien pueda ir articulando para tener mejores condiciones de aprendizaje, todo pensando en que nuestros alumnos deben ir alcanzando, consolidando, iniciando en diferentes aprendizajes. A ver, Flor, quiere decir que del 17 al 21 van a tener este consejo técnico extraordinario. Y entonces, en este momento, se están definiendo las rutas que se van a seguir observando la línea que está marcando el gobierno federal, pero tratando de tener las particularidades, de atender las particularidades de cada uno de las escuelas y maestros que están en este momento haciendo estos esfuerzos. Así es, del 17 al 21, los maestros, absolutamente todos los maestros, están ahorita trabajando con los directores. ¿También virtualmente, Flor? Virtualmente, sí, lo están haciendo por las diferentes plataformas. La gran mayoría lo hace por TIM, que es una plataforma que ha diseñado o ha estructurado aquí el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación Pública. Y están analizando, como bien lo señalas, pues estas estrategias de aprendizaje, de enseñanza, aprendizaje, ahora en este contexto, ¿sí? A distancia y con los recursos que ahora se incrementan, que son los programas de radio, los programas de televisión, y que también el maestro tendrá que estar al pendiente y viéndolos, porque sin duda alguna de todos podemos nosotros aprovechar para que les facilitemos más recursos a los padres de familia y a los alumnos. Ahora, ¿cuándo van a informar a los padres de familia de cómo van a ser los métodos a seguir? A partir del 24, ¿sí? A partir del 24 que iniciamos. Yo espero que en esta semana también se esté dando ya esa comunicación, porque como te digo, ya los libros de texto prácticamente, los de secundaria ya están en el 80% de las secundarias. Entonces, el director ya tiene que estar también enviando esta información o publicando esta información a los padres de familia para recoger estos materiales. También se les estarán entregando esta semana los paquetes de útiles escolares a todos los alumnos de educación básica de escuelas públicas. Esto es, creo que, un gran esfuerzo que hace el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación y que va a ser de gran apoyo en estos momentos para mitigar un poco todo el impacto negativo en la economía de las familias. ¿En qué consisten estos paquetes escolares? ¿Qué traen? Dependiendo del grado, pero la mayoría trae lo básico, cuaderno, libreta, lápices, colores, sacapuntas, borrador, algunos traen juego de geometría dependiendo del grado y del nivel. Algunos traen dos libros de lectura para promover el gusto por la lectura. Los de preescolar traen un libro de colorear y los de primaria también traen un libro de lectura. El ciclo escolar pasado, recuerdo que era, creo que, el principito y en secundaria eran otros dos temas diferentes. Subsecretaria de Flor Rentería, buenos días. Buenos días. Hay mucha incertidumbre, hay dudas de parte de los padres de familia. En otros estados ya hay inconformidades que se manifiestan en protestas. Ahí tuvo un clima de cierta zozobra por este comienzo del ciclo en estas condiciones. ¿De qué forma la Secretaría de Educación en Coahuila y la dependencia regional a su cargo se están preparando para atender las dudas, los comentarios, esta incertidumbre, de esta demanda que se espera para el arranque del ciclo? Utilizaremos todos los medios posibles, Arturo, para fortalecer la comunicación principalmente con los papás. Casi la mayoría de las escuelas de educación básica y de educación pública tienen una página también. Tienen una página de Facebook y bueno, ahí veo que los directores publican también la información y que para ellos será muy fácil, para quienes tengan acceso a Internet, será muy fácil estar en comunicación porque ahí pueden hacer preguntas. Incluso en mi página personal también los padres de familia hacen o externan algunas dudas, todas se trata de dar respuesta. El tema aquí es para aquellos alumnos que no tienen ninguna conectividad, ¿cómo vamos a definir esa estrategia? Y que como les digo, tendrá que ser a través de llamadas telefónicas, con algún amigo, algún alumno vecino, a través de carteles informativos en la escuela, a través de ustedes, de los medios de comunicación. En fin, en esta semana, eso es lo que están preparando todos los maestros y sobre todo están retomando la experiencia también del ciclo escolar, del último trimestre del ciclo escolar pasado para potenciar en esta ocasión todos aquellos recursos que fueron mucho más efectivos, más favorables al aprendizaje, pues hoy los retomarán, además de, como le decía Marcela, buscar articular todos los recursos que tienen a su alcance, tanto en la casa como con los libros, los materiales impresos y los programas ahora de radio y televisión. Pero sobre todo la comunicación es fundamental. ¿Alguna línea telefónica que estén habilitando para los padres de familia que nos escuchan? Tenemos en las oficinas de la Coordinación de Servicios Educativos, aquí tenemos varias líneas de teléfono, ahorita les paso, incluso de los diferentes áreas, tanto del área de control escolar como de trámite y gestión, porque también se ha seguido atendiendo algunas peticiones, algunas necesidades, sobre todo de las escuelas que ya veníamos atendiendo en este programa de rehabilitación. En un instante se los paso. Nos piden que si puedes decir si realmente están entregando estos paquetes porque te escuchan hablar y nos dicen es como si todavía no estuviera nada seguro. Las últimas decisiones las estará tomando el consejo, pero ya la seguridad, por ejemplo, la certeza de estos paquetes escolares y de que van a utilizar este tipo de medios y recursos para poder ofrecer las clases, eso está más que determinado, Flor. Así es, así es. Los paquetes de útiles escolares el día de ayer ya recibieron la gran mayoría. Estamos en ese proceso, ustedes van a ser nuestros aliados. Ayer ya se entregaron, ya los tenemos en las bodegas, en los almacenes aquí de Torreón y en esta semana iniciamos, pero ustedes no saben, con todo el esfuerzo, con todo el compromiso para que lleguen a Matamoros, a Viesca, a Madero, a San Pedro y que toda la región Laguna los tenga cuanto antes y que en estas primeras tres semanas que vamos a estar trabajando todos los maestros en este entendido de que vamos a buscar estrategias para reforzar los aprendizajes, yo espero que mucho antes de concluir estas tres semanas ya podamos tener todos los materiales para iniciar ahora sí el nuevo grado que le corresponde a cada alumno con todos sus recursos a la mano. Que así sea. Pues muchas gracias, Flor. De todos modos, nosotros estaremos canalizando cualquier tipo de queja o de duda que tengan los padres de familia para que puedan ser resueltos. Claro que sí. Y estaremos siempre con toda la disposición de atenderles, Marcela. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ocho de la mañana con 25 minutos. Porque acá nos dicen, bueno, ¿y qué garantía hay de que vayan a entregar los paquetes escolares? Bueno, ya están anunciados y tienen que entregarlos. Y si no los entregaran, por favor comuníquense inmediatamente para investigar exactamente qué es lo que está sucediendo en alguna de estas escuelas donde no se pudieran, no se hubieran entregado en un momento dado. Luego también nos dicen, ¿por qué escucho a la maestra como si todavía no estuvieran decididas muchas cosas? Muy ideal este método de aprendizaje a distancia. Si por línea van a batallar los chamacos, peor tantito por la radio y los mentores en serio se ocuparán a la par con los padres en el aprendizaje de los niños, ya iniciarán este próximo lunes y aún están suponiendo cómo deberá ser esta... esta... ya saben qué. Bueno, 8 con 26. Vamos a la pausa. ¡Gracias!